de la comunidad internacional por esta tragedia que ha sucedido en el estado de Oregon con 13 fallecidos y al menos 20 heridos. Me permito presentar a la señora Mili Herrera, analista demócrata, bienvenida a Dígalo Aquí en el Venezolano TV y también a Soledad Cedro, analista republicana. Gracias por estar con nosotros y compartir este evento y este análisis de algo tan lamentable y tan triste para la historia contemporánea. Primero que nada tendríamos que evaluar y ver si esto es una rutina, ¿coincidimos en eso quizás? Totalmente, esto no es algo me parece para debatir de manera partidaria ni mucho menos. Esto es una tragedia social que lamentablemente vemos que se repite de manera sistemática y que tenemos que tratar de encontrarle algún tipo de solución. No sé si la solución pase por un control más estricto con el tema de las armas o por algún tipo de política pública que directamente esté tratando de ver qué pasa con la salud mental y detectar a aquellos que no tienen quizás acceso a medicina de salud mental. No sé por dónde pasa la solución, pero sí me parece que tenemos como sociedad, nos debemos encontrar una solución porque no es lógico que esto pase. Claro, estoy de acuerdo. Yo creo que esto es algo que tenemos que verlo. Se ha politizado desafortunadamente. Se ha convertido en las personas que están a favor del derecho a las armas. Pero es que nadie está quitando el derecho a las armas. Los demócratas no queremos quitar el derecho a las armas. Lo que queremos hacer es poner controles, regulaciones justas. Simplemente hacerle un examen psicológico a las personas, darle un tiempo de espera. Y más allá yo creo que lo que ha sucedido, está sucediendo, es un deterioro cultural, un deterioro intelectual, un deterioro a nivel de sociedad en este país que no se está tomando en cuenta que esos muchachos o esas personas que están solitarias, que no tienen como decirte un telón que los agarre cuando se caen, cuando se quedan sin trabajo, cuando se quedan. No existe eso. Entonces yo creo que deberíamos de mirarlo y dejar de politizar el tema de la violencia. Porque vemos la violencia doméstica, vemos el tráfico humano, vemos la violencia en las escuelas, los insultos que se le dan. Y que la violencia no tiene ni tendencia partidista, ni punto político, ¿no? Al contrario, me parece que politizarlo es intentar simplificar un tema y banalizar un tema que es sumamente complejo. Porque si vamos a disminuir esto nada más, si puedo o no puedo comprar un arma, si tengo o no tengo derecho a tener un arma, no pasa por ahí el problema. Es muchísimo más complejo y creo que como sociedad nos debemos un análisis profundo de qué es lo que está pasando. Y estoy totalmente de acuerdo con Mili que me parece que esto pasa en gran medida por un problema cultural, mucho más allá de qué dice la ley a la hora de ir a comprar, porque después de todo, la mayor parte de los delincuentes terminan utilizando armas ilegales. Ilegales, totalmente. Con lo cual, eso se compra en el mercado negro. Me parece una banalización del problema reducirlo nada más a un enfrentamiento partidario de si hay que cambiar o no las leyes de armas. Bueno, qué bueno que las invitadas están de acuerdo en ese punto. Sin embargo, ya entraremos en otro tema que realmente era el punto principal antes de que sucediera esta desgracia hace unas dos horas, pero queríamos escuchar sus puntos de vista y tiene que ver justamente con la tensión en la que nuevamente someten a los Estados Unidos de si habrá o no había presupuesto para lo que quedaba de año. Ante eso, el equipo de producción realizó un material. Vamos a colocarlos para también tener los puntos de vista tanto del sector demócrata como del sector republicano. El Congreso de Estados Unidos aprobó la noche del miércoles el tan esperado presupuesto federal temporal que evitó que a la medianoche de este jueves se produjera un cierre parcial del gobierno federal ante la falta de consenso para aprobar los fondos del año fiscal 2016. El debate presupuestario entre demócratas y republicanos cesará hasta el mes de diciembre hasta que dirigentes conservadores negocien un plan presupuestario con la Casa Blanca que englobe los próximos dos años fiscales y evitar así un cierre de gobierno. La aprobación del presupuesto que respalda al Ejecutivo hasta el 11 de diciembre de 2015 fue aprobada en primer término en el Senado con 78 votos a favor y 12 en contra respaldado posteriormente por la Cámara de Representantes. Nuevamente estaba en vilo si se aprobaba o no el presupuesto. Diferencias partidistas están allí. Gracias a Dios, tanto bicameralmente como bipartidistas pudieron llegar a un acuerdo y por lo menos hasta diciembre de 2011 hay presupuesto. Pero ¿qué ocurre? Esa es la gran pregunta. Que pareciera que esto se está convirtiendo en una dinámica constante porque este punto no lo hemos conversado ahorita, lo venimos conversando desde hace muchísimo tiempo y que pareciera que por puntos diversos se tranca el juego y allí casi que está nuevamente en vilo si se paralizaría o no lo que es la parte administrativa del gobierno. Bueno, hay un acuerdo por ahora, por lo menos hasta los primeros de diciembre. ¿Tu punto de vista? Bueno, me parece que el problema es grande que tenemos y es un problema de ambos partidos. Ni de demócratas ni de republicanos. Otra vez, ahora tenemos un acuerdo hasta el 11 de diciembre. El 5 de noviembre aproximadamente todavía el comité bipartidista de presupuesto ha dicho que alrededor del 5 de noviembre, puede ser entre el 5 y el 15 de noviembre tenemos otra fecha límite que es muy importante que es la del techo de la deuda y ahí hay que ver de vuelta si se extiende o no se extiende el techo de la deuda mientras siguen de manera, sin trabajar de manera bipartidista. Ambos partidos polarizándose. El presidente amenazando con vetar cualquier tipo de proyecto que corte determinado parte del presupuesto. Los republicanos, por otro lado, un ala del partido republicano diciendo que no importa si cerramos el gobierno porque tenemos que bajar el gasto público. Totalmente de acuerdo con que tenemos que bajar el gasto público pero no podemos poner en riesgo el gobierno otra vez como ya pasó en el pasado que tuvimos 17 días cerrados. Hoy me parece que es una victoria muy pequeña, una victoria parcial pero bueno, se llegó a este acuerdo, por lo menos hay un acuerdo hasta diciembre pero tenemos que empezar a trabajar ya para no estar en diciembre otra vez con la soga al cuello. Yo creo que se ha perdido la diferencia entre política y gobernar. No se han dado cuenta de que nosotros le estamos pagando el sueldo para que gobiernen no para que hagan política. Tenemos diferentes maneras de enfocar las soluciones como las queremos. Todos queremos este país. Eso de decir, ustedes no quieren al país porque quieren hacer tal cosa o te amenazo que si no me gusta lo que estás haciendo voy a cerrar el gobierno. Y el pueblo está cansado, está cansado. Estamos ya que no podemos más. Por eso vemos el resurgimiento de personas... ¿Antipolíticas? No, antipolíticas no. O sea, absurdas. Como tenemos al señor Trump, tenemos a la misma Carly Fiorina que por ganar un poquito de puntaje en las encuestas se ponen a un extremo absurdo que no tiene nada que ver con la realidad. Y yo quiero que nosotros tomemos en cuenta los que están viendo de que tienen que participar en la política, de que tienen que inscribirse a votar si pueden hacerlo, que tienen que hacerse ciudadanos y tienen que reclamarle a sus funcionarios. Paren la ridiculez ya. No me vuelvan a amenazar. Porque ellos nos trabajan, trabajan para nosotros. No al revés. No al revés. Y pareciera que estuvieran sueltos. O sea, como que se soltaron los toros y no hay forma como llevarlos otra vez. Es algo que no tiene sentido ninguno. No, Mili y Soledad, tenemos que hacer una pausa. Vamos a continuar en la próxima parte y de hecho vamos a ganar un poquito más de tiempo porque es que quiero saber cuál sería tu propuesta de conocer en todo caso quién sería entonces el candidato ideal para Hillary Clinton. Y aprovechando que viene la semana que viene para acá. Mañana. Mañana está aquí. Mañana viernes. Sí. Y precisamente porque, bueno, sería bueno saber quién sería el contendor que le puede llegar a su nivel. Ya venimos. No se aparta con más. Y volvemos ya en instantes con más de Dícalo Aquí. No se aparta 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 con más de Dícalo Aquí.